En los foros de debate público sobre la reforma energética, nos hemos propuesto alcanzar en este mes una cifra mayor a un millón de firmas recabadas y nos estamos demandando el ejercicio de una consulta popular respecto a la reforma constitucional en materia energética. Al día de hoy, de acuerdo a la contabilidad que llevamos, tenemos registradas ya 370.687 firmas, que con las 63.500 firmas que nuestras compañeras de Onaniano y Karen Quiroga, junto con este magnífico equipo de brigadistas, han levantado en los últimos 15 días, particularmente aquí en el Distrito Federal y en Estapanapa en particular, alcanzaremos los 434.187 firmas. Y el próximo jueves haremos un anuncio adicional, un buen anuncio, porque afortunadamente la respuesta que se ha tenido por parte de compañeras y compañeras no solamente militantes del PRD, sino que han sumado en torno al Consejo Consultivo que en cabeza de Diego Cárdenas han ido a recabar las firmas en todo el país y haremos el acopio de un buen número en el próximo jueves. De modo tal de que queremos hacer reconocimiento, tratamos de comprar diputadas como a las y los brigadistas de Estapanapa por este magnífico esfuerzo y le pediría a la diputada de orden lleno que nos dijera positiva unas palabras. Gracias, buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco a las senadoras y a los senadores que nos permitan estar aquí en esta conferencia. Me parece que lo hemos mencionado, es una lucha que dará el partido sin tregua. Inclusive para dejar muy claro, el día 17 de noviembre estaremos en el Zócalo Capitalino haciendo este llamado y esta convocatoria a todos los mexicanos a que defendamos lo que es nuestro. Quiero decirles que en un plazo de dos semanas únicamente, logramos tener 63.500 firmas. Es un compromiso de trabajo político, pero también de compromiso ciudadano. Habilitamos a 200 compañeros, quiero informarles compañeras y compañeros senadores, habilitamos a 200 compañeras y compañeros haciendo reuniones, no solamente pidiendo la firma de los ciudadanos, sino también explicando la trascendencia, a lo mejor no es el formato institucional, pero quisimos preguntarle a la gente, ¿vas a dejar que decidan por ti o somos parte de esta decisión? Y en este caso, como bien se mencionó, hay una línea muy clara de poder recabar 1.670.000 firmas para poder, en el caso en que se vote, porque sabemos que a finales de diciembre estarán dando esta discusión, decir claramente que no vamos a permitir que pase nada más la reforma energética, lo decimos claramente en el Senado o en la Cámara de Diputados, sino tendrá que ser, es una discusión y un debate de todos los mexicanos, por lo tanto, estamos preparándonos para que en caso de que suceda lo que no queremos que suceda, podamos dar esta batalla. Quiero decirles que fue para nosotros muy importante, porque en dos semanas, vuelvo a repetir, tener este número de firmas y además el compromiso de la gente, porque también estamos haciendo otra consulta, se los comento, estamos también preguntándole a la gente si estarían dispuestos a movilizarse, a hacer acciones ciudadanas, ¿sí?, para poder impedir esta reforma energética y la gente, esta consulta no se las traje, pero se las vamos a hacer también, hacer llegar el formato donde la gente también, así como está firmando para este tipo de firmas y de formato que requerimos, también estamos preguntando a la gente quiénes se comprometerían a movilizarse y hacer una acción pacífica, pero también organizada para lograr el objetivo de que el petróleo se quede aquí en nuestro país. Y con la experiencia que tenemos, de que en todos los lugares, en todos los países, donde se da este tipo de situaciones, donde avanza el asunto del proyecto del petróleo, es nacional. Los países tienen el mayor porcentaje, ¿sí?, en las divisas, cuando el petróleo es trabajado y es organizado por los países. Entonces, en este caso, vamos a hacer este compromiso. También quiero decirles que estamos haciendo el compromiso, nuestra primera acción será movilizar el 17 de noviembre en el Zócalo Capitalino a todos nuestros compañeros para poder llenar esta plaza y poder lograr el objetivo y dar un mensaje a todos aquellos que quieren ir en contra de nuestra soberanía y de nuestro petróleo. Preguntarle uno, ¿qué hacer? Ante ayer mismo el ingeniero Cárdenas lo decía, posiblemente se apruebe esta reforma por la mayoría de los votos. ¿Cuáles son las acciones que está dispuesto el PRME en PRME? Háblese de movilizaciones, tomas, incluso de tribuna. La pasada reforma energética se vivió como una toma de tribuna y se tuvo que sesionar una sede. Bueno, en primer lugar, ayer cerramos una de las etapas que dentro de nuestra estrategia hemos planteado. La primera etapa de la estrategia fue el inicio de la campaña de recolección de tiempos. Un segundo momento fue la realización de los foros del debate público sobre la reforma energética. Y como ayer mismo se señaló, pues vendrán nuevas acciones de los legisladores y de los militantes del PRD con el objetivo de frenar este intento de reforma constitucional. Por supuesto que atenderemos el llamado de Egeo Cárdenas para hacer una labor de convencimiento con otros legisladores tanto en el Senado de la República como en el Cámara de Diputados para ir en contra de estas iniciativas. Pero también pasaremos a la movilización política y a la movilización social. La primera movilización es justamente el domingo 17 de noviembre. Y vamos a cumplir con nuestros trabajos en todos los frentes. Yo lo resumiría en una frase. Tanto parlamento como sea posible pero también tanta movilización como sea necesario. Y en esos dos ámbitos estaremos desempeñando nuestra función legislativa y nuestro trabajo político. ¿Cuándo estará la reforma política? Pues cuando tenga que estar. Porque independientemente de que se ha venido avanzando en las discusiones en materia de reforma política que no solamente son asuntos de índole electoral pues lo cierto es que hay un conjunto de propuestas que no están plenamente desarrolladas. Incluso esta que es de las más sonadas del Instituto Nacional Electoral no puede inventarse el diseño de todo un nuevo sistema electoral de la noche a la mañana sin estar plenamente claros de sus alcances, las atribuciones y qué funciones se desempeñarán no solamente en el ámbito federal y lo local. Entonces nosotros hemos señalado que no tenemos prisa por sacar una reforma política como condicionamiento a la discusión de la reforma energética. Pero hay otros temas pendientes. Tendríamos que sacar primero la reforma en materia de transparencia acceso a la información y protección de los datos personales que estamos a punto de lograr un acuerdo. Tenemos que sacar antes la reforma en materia de anticorrupción que son de las condiciones que nosotros hemos planteado y tenemos que discutir con precisión el alcance de las líneas reglamentarias de lo que se denominan las cartas sugeraldas. Entre ellas, una muy importante es la reglamentación de la consulta popular. Y si no hay acuerdo en materia de la ley reglamentaria de consulta popular difícilmente podríamos avanzar en el conjunto de la reforma política. Sobre ese particular el próximo jueves daremos a conocer la posición de los grupos parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como el Senado y haremos un planteamiento específico en este tema. Lo anticipo de la hora nos convocamos a esa conferencia de prensa creo que va a ser importante porque de ello también dependerá mucho el desenlace de las otras iniciativas. Entonces, hay agenda legislativa muy puntual que seguir aquí en la escena cuando saquemos anticorrupción acceso a la información fuera militar los otros todos los asuntos y todos los pendientes pues habrá que ir desahogando mientras la discusión emite la reforma política. ¿Pero señor ¿Pero el específico? Y como lo hemos dicho siempre nosotros haremos uso de todos los recursos parlamentarios a nuestro alcance en el ejercicio pleno de nuestros derechos como legisladores y legisladoras de este Congreso de la Unión. Acciones muy diversas en las que dentro de un frente único tenemos que respetar las iniciativas que adopten otras organizaciones políticas u organizaciones sociales. Puede haber todo tipo de manifestaciones y respetaremos las iniciativas de otros grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!